familia querida dios les bendiga y les guarde el tema del devocional de esta mañana dios es rey éxodo 25 23 al 40 esta semana vamos a estar leyendo sobre el libro de éxodo dios sacó al pueblo de israel de egipto y lo llevó al desierto y cuando estaban en el desierto dios les hizo levantar un tabernáculo el tabernáculo era una especie de tienda de casa de campaña en medio del pueblo de israel cada uno tenía su vivienda pero en el medio dios hizo levantar este templo hecho de telas de cortinas en medio del desierto y este tabernáculo tenía tres partes el patio había una cerca que lo cubría todo y cuando uno entraba dentro de esa cerca estaba el patio desde que uno entraba se encontraba con un altar de bronce allí las víctimas eran sacrificadas y bueno la cerca de fuera representa el pecado que nos aleja de dios pero tenía una puerta y uno podía entrar por esa puerta esa puerta representa cristo en el tabernáculo todo apunta hacia cristo esta puerta que había en la verja que separaba es cristo cristo es la puerta él es el camino la verdad y la vida y cuando uno entraba se encontraba con aquel gran altar de bronce representa el arrepentimiento el sacrificio la muerte a esta vida la biblia dice si alguno quiere salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mi nombre la ganará que significa esto que tenemos que morir jesús le dijo a ti y a mí si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame qué significa esto que habrán le dijeron sal de tu tierra y de tu parentela y habrán tuvo que dejar muchas cosas atrás y dice la palabra de dios que él salió y caminó a un lugar que él no sabía sólo siguiendo la dirección de dios lo mismo hizo dios con el pueblo cuando lo sacó de egipto lo llevó a un lugar que en principio ellos no sabían pero era el monte sin ahí y allí dios le enseñó su ley antes de entrarlo a la tierra prometida dios trabajó con ese pueblo lo mismo nos pasa a nosotros cuando nosotros aceptamos al señor es como el pueblo de israel cuando sale de egipto luego viene el bautismo fue lo que le pasó a israel cuando el mar se abrió y atravesaron por entre las aguas literalmente significa que fueron bautizados que ellos murieron que aquel día el mar debió cerrarse sobre ellos como se cerró sobre los egipcios pero el mar no se cerró y ellos salieron vivos resucitaron de aquel lado eso es lo que representa el bautismo cuando tú te bautizas te sumergen en las aguas y te levantan de nuevo significa que la vida antigua pasó ayer hablaba con una persona que me des que se convirtió hace poco en la iglesia y me decía yo disfrutaba escuchar una vecina que decía unas historias y uno y hacía muchos dios y decía muchas palabras inmundas y de repente ella cuando estaba diciendo de nuevo sus mismas historias con todas aquellas palabras inmundas ya yo sentí que ya no era mi lugar ya no me gustaba escucharla a ella pronunciar tantas inmundicias y sentí que esa no era mi lugar eso sucede la eso es el arrepentimiento hace en nosotros unos cambios a veces inexplicable las cosas que antes nos gustaban ya no gustaban no traslada aunque todavía estemos en el mismo cuerpo nuestro espíritu es trasladado de egipto aleluya a la tierra prometida no sucede de la noche a la mañana el pueblo de israel empezó un camino de perfeccionamiento y eso es lo que representa el tabernáculo cuando entras lo primero que te encuentra es que tú y yo debemos morir debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida antigua y decirle me aquí como barro en tus manos yo quiero hacer tu voluntad molde ama como a ti mejor te parezca es que la sangre de cristo nos limpia de todo pecado es cierto nos perdona pero aún nosotros vivimos en un cuerpo y entonces hay una parte que te toca a ti sabes cuál es voluntariamente llevar tu cuerpo a la cruz porque no es sólo que la sangre de cristo te limpie es que tú estés dispuesto a sacrificar tu carne como lo hizo jesús adán no estuvo dispuesto y allí en un árbol adán desobedeció a satanás le creyó a la serpiente en el huerto del edén le desobedeció y dice la biblia espinos y cardos te producirá la tierra adán cosechó espinas pero adán no murió en ese árbol fue jesús de un árbol sacaron una cruz y jesús murió en la cruz y le pusieron una corona de espina la corona de espina que debió caer en adán cayó en jesús y adán que debió morir en ese árbol quien murió fue cristo en una cruz pero lo mismo nos toca a nosotros el tabernáculo señala eso cuando tú entras está el altar en el patio y luego que se sacrificaba el altar allí con la sangre el sumo sacerdote entraba al lugar santo y en el lugar santo habían dos mobiliarios uno era lo que le llaman la mesa de la proposición o la mesa de la presencia la mesa de la presencia era una mesa de acacia cubierta de oro y encima tenía unos panes tenía 12 panes que representa las 12 tribus de israel representa el pueblo de dios y sabemos también que el pan representa cristo porque él dijo yo soy el pan de vida y al frente había un candelabro el candelabro en hebreo le dicen menorá es un candelabro de siete brazos los judíos lo encienden los viernes en la tarde para recordar que todos somos criatura de dios que dios creó el cielo en siete días el cielo y la tierra y reposó el séptimo día y ellos encienden su lámpara los viernes en la tarde para recordar el día de la creación y recordar que todo se lo debemos a dios allí era él la única fuente de luz en medio del tabernáculo en el lugar santo la lámpara que alumbraba y frente a la lámpara estaba la mesa de la preposición propósito que significa que tú y yo como panes que representaba las 12 tribus de israel también estamos tú y yo representado estamos frente a la luz del candelabro que representa cristo nuestra vida necesita ser alumbrada por la luz eterna por eso dice la biblia aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo significa la salvación cuando tú y yo aceptamos al señor nuestra vida es alumbrada así que esta semana vamos a estar leyendo cada uno de los componentes del tabernáculo el tabernáculo también representa el cuerpo humano las tres partes del cuerpo humano cuerpo alma y espíritu representa el cuerpo donde nuestro cuerpo tiene nuestra vida humana tiene que ser entregada al señor así como él se entregó por nosotros nosotros tenemos que estar dispuestos recuerda que lo primero que tú te encuentras cuando entras en el tabernáculo es el altar del holocausto del sacrificio es eso que cuando aceptamos al señor debemos estar dispuesto a decir ya no vivo yo más vive cristo en mí cuando hacemos eso nos arrepentimos el próximo paso es el lugar santo que del que vamos a leer hoy ahí es donde tú empiezas a orar a leer la palabra alabar el nombre de dios y tu vida es alumbrada como representa esa lámpara frente a esos doce panes hay algo que empieza a pasar en tu vida y la gente empieza a decirte fulano pero yo tengo diferente fulano y qué es lo que te pasa y tú le dice es que tú empecé empecé a ir a una iglesia empecé a buscar de dios pero ese no es el último paso eso representa el el alma cuando tu alma empieza a ser limpiada y tu alma empieza a ser transformada y ya tú no estás en la carne ahora ya tú estás la el alma tuya empieza a ser cambiada y es salva pero eso no termina y no termina con la salvación porque el pueblo de israel fue salvo de egipto pero moisés y todo el mundo vieron los grandes milagros de dios pero moisés le pidió algo más a dios le dijo te ruego que me muestre tu gloria y dios llamó al pueblo para que se acerque pero ellos no quisieron y le dijeron a moisés ve tú porque nos da miedo a la presencia de dios y solamente fue moisés que entró aquel lugar de intimidad con dios y eso representa el lugar santísimo allí no entra todo el mundo a ese nivel de intimidad de presencia de búsqueda de deleitarse en la presencia de dios y a eso es lo que nos llama la clase de hoy aleluya así que en la clase de hoy nos enseña del lugar santo pero yo te invito a que durante esta semana sigas escuchando este devocional y que también vayas profundizando tu relación con dios así que vamos a leer está en éxodo 25 dice harás a sí mismo en el verso 23 harás a sí mismo una mesa de madera de acacia su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura codo y medio y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás cuatro anillos de oro los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de la vara para llevar la mesa harás la vara de madera de acacia y la cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa harás también sus platos sus cucharas sus cubiertas y sus tazones con que se livrará de oro fino los harás y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente amén entonces está el primer mueble del que le hablé le llaman la mesa de la proposición y sobre ella se ponían esos 12 panes y ya le hablé de lo que representa y ahora vamos al segundo mueble que había en el lugar santo que es el candelero de oro fíjese que esos utensilios del templo tenían unas argollas unos anillos por ahí se le entraba una vara y los levitas la cargaban no podían tocarla eran esas varas que la que las levantaban ningún hombre podía tocar esos utensilios eran santos se movían con mucha reverencia yo no sé si usted recuerda una historia que dice la biblia en el libro de daniel que el hijo de nabucodonosor después que nabucodonosor murió porque nabucodonosor empezó a temer a dios y a respetar a dios cuando él vio que nabucodonosor se engrandeció mucho y dice la biblia que dios permitió que le llegue un espíritu de locura y se volvió loco durante siete años y luego dice la biblia que él alzó los ojos al cielo y reconoció la grandeza de dios y se humilló delante de dios y dios lo restableció como rey usted puede leerse eso en daniel 4 cuando nabucodonosor da el testimonio él mismo diciendo conviene que yo declare las grandes cosas que dios hizo conmigo pero después el hijo de nabucodonosor se olvidó de eso y en una borrachera un día con una fiesta dijo busquen los vasos que mi papá trajo de israel porque nosotros somos más grandes que todos los dioses y él en la celebración se puso a beber alcohol en esos vasos santos y dice la biblia que ese mismo momento apareció una mano en una pared escribiendo y escribió las palabras que quiere decir fuiste pasado pesado en balanza y fuiste hallado falto hoy tu reino es quitado de ti y traspasado a los medos y los persas ese mismo día esa misma noche cayó el imperio babilonio y fue pasado a los medos y los persas así que dios protege la santidad de su casa ayer le explicaba en la iglesia que tú tienes que predicar la palabra hablarle a alguien de dios y dios de ahí sabrá lo que va a hacer con esa persona sólo da la palabra la palabra es como un león que no necesita ser defendido el león no necesita que tú lo cuides donde tú suelta un león él se sabe cuidar solo así es la palabra de dios tú la habla le das a alguien y esa palabra camina y hace lo que tiene que hacer y produce arrepentimiento amén vamos a ver el segundo mueble le llaman el candelabro en el verso 31 harás además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelabro su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán seis brazos de sus lados tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado tres copas en forma de flor de almendro en un brazo una manzana y una flor tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo una manzana y una flor así en los seis brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro sus manzanas y sus flores habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo así para los seis brazos que salen del candelero sus manzanas y sus brazos serán de una pieza todo ello una pieza labrada martillo de oro puro y le harás siete lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte cuando uno lee todo su detalle uno dice guau y cómo es esto usted puede buscar en google candelero judío y ahí usted va a ver lo que parece un candelero en mi casa hay uno de estos porque cuando dios me permitió israel yo compré uno en jerusalén y yo tengo un candelabro aquí y como le dije tiene siete brazos tres lados a uno tres a otro y uno en el centro amén que dios te bendiga que dios te guarde que más que la simbología de lo que hemos hablado hoy tú veas tu cuerpo como un templo y dice que los utensilios eran de oro y era una cosa delicada y así dios te hizo con mucha delicadeza el tabernáculo tenía tres partes el patio el lugar santo el lugar santísimo y tu cuerpo también tiene tres partes el cuerpo el alma y el espíritu el espíritu es el lugar santísimo el alma se representa el lugar santo donde estaban las alabanzas más adelante le vamos a hablar de eso así que tu cuerpo sea un lugar un templo santo de dios así como el hijo de nebucodonosor que hizo tomar los utensilios del templo para promiscuidad y fue muerto así nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo en santidad amén y que sea para uso del espíritu santo nuestros miembros sean para uso del espíritu santo y no para ponerlo a uso de satanás y sus demonios que dios te bendiga y te guarde en esta mañana te recuerdo que si aún no participas en uno de los grupos de la célula de nuestra iglesia donde se da un estudio bíblico semanal te invito a que nos escribe me diga quiero que me unan en uno de esos grupos puede escribirnos a nuestro whatsapp 809 568 6039 te invito a que digas conmigo esta oración señor tú eres el pan de vida gracias por habitar en mi corazón ayúdame a compartir en abundancia sobre jesús como otros tú eres la luz que ilumina mi vida deseo vivir como luz en el mundo no importa en donde esté deseo hacer todas las cosas conforme a tu santa voluntad que el señor te bendiga que el señor te guarde el pastor luis soto de la iglesia evangélica el renuevo en santo domingo norte y también en todas partes del mundo porque en muchas ciudades nuestros grupos bíblicos de estudio funcionan así que en tu ciudad tú también puedes escribirnos y puedes armar un grupo de whatsapp y te enviamos y te asignamos un maestro y un asistente y ellos van a compartir los materiales con tu grupo y semanalmente van a ser instruidos en la palabra de dios así que te invito únete a esta campaña evangelística virtual que tenemos en la iglesia evangélica el renuevo permite que dios te use como un instrumento para que otros le conozcan dios te bendiga